en la carretera Chamapa, Lechería, donde dos estudiantes quedaron gravemente heridos y continúan hospitalizados, una de ellas que fue operada nuevamente el pasado viernes. Hasta ahora los padres de familia no han recibido atención de las autoridades. El cierre simbólico parcial que haremos el día de mañana, padres del colegio Justo Sierra, plantel San Mateo, en la caseta Cipreses. Sagrario Barrera del Comité de Padres de Familia del Colegio Justo Sierra dijo Imagen Noticias que solicitaron una reunión con autoridades de Capufe, además de que les hicieron llegar sus peticiones para mejorar la vialidad y ya no poner en riesgo la vida de sus hijos. Esperan una pronta respuesta. Esta mañana habitantes de Ocoyoacac y trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se enfrentaron a golpes frente a una obra del tren interurbano México Toluca. Según los pobladores, hoy los obreros intentaron instalar una tubería en un predio donde un juez suspendió temporalmente los trabajos del tren cuando comenzaron las agresiones. Los habitantes del lugar culpan de la agresión a Eloy Gloria, funcionario de la Dirección de Desarrollo Ferroviario de la SCT. Dicen que fue él quien desató el enfrentamiento. Brett Kavanaugh, quien fue posesionado como juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos en medio de acusaciones de agresión sexual, tuvo un primer día de trabajo histórico, según dijo, al contratar en su equipo de ayudantes legales a cuatro mujeres, convirtiéndose en el primer magistrado que lo hace. En las afueras del tribunal, un grupo de mujeres protestaron vestidas de rojo, haciendo alusión a una teleserie en la que el tema central es la esclavitud sexual de las mujeres. Además, el presidente Donald Trump confirmó que Nikki Haley, embajadora de ese país ante la ONU, abandonará el cargo a finales de año, una decisión que le habría comunicado hace algunos meses. Permiso, Ciro.